Bloco en medio de la calle gritando que de arte es mentira Mentira, no hay una performance, no hay ni gorra pa' monedas Cuidado con el fuego que te muevas Que tienes detrás solo no podrás, no sé qué te piensas La libertad es una merda, escala Tienes escala y descalda La oscuridad espanta No descuides tu espada, me apares la espalda Simología es enigma, no hay final porque la vida continúa A mí no me vais a dejar de reglero cabrones, a mí no me vais a dejar de reglero Soy un ególatra, por el ego en mis letras Idolatras mi comarca, la vanguardia de Acraleuca Tengo detrás la guardia, será otra deuda El Seu Hash me depura la neura Debo diez tiempo en sistema feudal O dejo de fumar o debo renovar la pleura Están a legua, sus poderes atenúan Se le fue la flop al track, este beat no te da tregua Si preguntan quién fue, se moa The one se actúa No se oye, walk it real Repleto de swag desde la guardería Desde la guardería Ni finiquito ni contrato Un skin infinito Con el fil y filito me mato Yo fumando y relato un poquito Yo no delato, así que ojo al relato loquito Te invito a probar el sótano de jasoterapia Tenemos cuentas para dóciles mentes jodidas Natura B cambio la skin por escaleras viapas El bolsillo mágico en la gorra del cabecita Tengo que pillar CBD que el viernes go to barna Los ocho mosqueteros con el lema de frikila Soño con hamburguesas, cintitas y costillas Te gustan nuestros temas, critican las tritoneras Tenemos la misión de sacar el lino del fuego Las siguientes hogueras hacemos una por Espino Novia tan prendida como una barraca, Dimo Esto es la vuelta del Juana en el más demonio ¡Suscríbete al canal!